Una nueva audiencia, es la última que tenemos, bueno, esperando a que se pueda destrabar este conflicto y poder llevar una buena noticia a todos los compañeros que están esperando ansiosos que este nuevo incremento salarial que ya lo han conseguido los compañeros del AMBA y no así del interior. Así que, bueno, esperando, también está pendiente de que en esa audiencia participen la gente de transporte y los representantes de las distintas provincias del interior. Así que, a la expectativa, ojalá sea positivo. ¿Horario de la audiencia? A las 12, 12 del mediodía. A nosotros nos convocaron media hora antes, seguramente podemos hablar entre todos los secretarios para ver qué es lo que se va a hacer, pero nosotros ya hemos notificado a la empresa en un caso de que no se cumpla, en la provincia de Catamarca se van a llevar a cabo las medidas. ¿Por qué creen que hay esta diferencia que se arregla a nivel nacional? ¿En Buenos Aires ya está acordado y se demora para el interior? El tema, siempre el mismo problema, el tema de la distribución, el tema del subsidio. El AMBA se está llevando el 80%, digamos, de todos los fondos que envía Nacional Transporte. Y eso genera, obviamente, es entendible el reclamo de los empresarios, al cual nosotros le damos la razón y en muchas oportunidades como gremio también lo hemos reclamado nosotros. Incluso, en el caso mío, yo me he reunido con el ministro, con el gobernador, con los representantes, digamos, son los diputados, senadores, porque son ellos los que tienen que llevar la voz allá y lograr que sea pareja el tema de la distribución, porque realmente un 80% a un 20% es abismal, digamos, la diferencia, y eso se nota, se nota, digamos, cuando uno quiere firmar un acuerdo, por eso siempre se lo hace por separado. El AMBA no dura, media hora dura una audiencia y ya se firma el acuerdo. Y nosotros siempre tenemos que pasar de estar de audiencia en audiencia y terminamos siempre con medida de fuerza para ver si nos escuchan y obviamente de parte del gobierno nacional que revé esta situación y bueno, ojalá, ya que habla de tanto un país federal, de federal no tiene nada, así que vamos a ver y ojalá que hoy sea el gran día. En el caso de que la reunión no llegue a buen puerto, ¿las medidas comienzan esta noche? A partir de esta noche por 48 horas. Así se ha determinado nuestro Consejo Directivo Nacional, ya ha informado, digamos, la parte de prensa, nuestro gremio, obviamente que nosotros también lo estamos haciendo. Nos venimos a Catamarca, ¿cómo es la situación con las empresas aquí en la provincia? Nosotros acá a nivel local estamos con un inconveniente con la demora del tema de pago de sueldo, justo nos ha tocado un fin de semana largo. Bueno, mantuvimos temprano, tuvimos un diálogo con el nuevo director que hay del tema de transporte, consultando sobre el tema de los subsidios, porque los empresarios cuando nosotros les hacemos reclamos, ellos hablan de la demora de la entrega de subsidios, que ayuda también para pagar el tema del sueldo. Me dijo que se estaría destrabando en el día de hoy. En un caso de que no se logre destrabar esa plata y que los empresarios, digamos, no cumplen con el pago, nosotros estamos analizando darle continuidad a las medidas de fuerza ya a nivel local. Eso, bueno, va a depender de si se depositan los sueldos o no. Tal cual, tal cual. Si no se deposita, bueno, como a nivel, digamos, todo el interior es miércoles, jueves, nosotros lo haríamos viernes, y bueno, analizando si lo va a dar continuidad o va a ser únicamente el día viernes.